Bueno, en la parte 1 aprendimos cómo hacer una billetera Ethereum, pero qué tal si ustedes están interesados en invertir en Bitcoin en vez de Ethereum. En ese caso vamos a hacer una billetera que sea compatible con Bitcoin. Ahora, lo primero que les quiero mostrar es cuáles son las billeteras específicas de Bitcoin y luego vamos a hacer billeteras que son compatibles con Bitcoin. En el caso de Bitcoin vamos a usar billeteras que son compatibles con Bitcoin porque las que son especializadas a Bitcoin son un poco más complejas, se pueden decir. Las que vamos a estar usando son un poco más amigables al usuario, son más fáciles de usar. Entonces, si ustedes se van a la página de Bitcoin.org, vamos a tener esta opción que dice escoge tu monedero. Vamos a darle Skip Helper. Aquí nos deja filtrar esas billeteras dependiendo del sistema operativo que vamos a usar. Si digamos queremos Android, aquí nos da varias opciones para Android. Si le damos iOS, opciones para Apple y si vamos a usar Windows, tenemos estas opciones para Windows. Ahora les voy a decir por qué no les voy a enseñar a usar de estas billeteras que tenemos acá. Si lo pueden hacer si quieren y de hecho algunas de las que son más fáciles de usar, en este caso es BitPay, de hecho esa es la que recomendaría si deciden irse por una de estas. Pero les voy a enseñar, por ejemplo, hice una billetera de Electrum y les voy a enseñar cómo se miran. Este es un software que ustedes instalan en su computadora. Y esto es su billetera. Ok, si ustedes se fijan, esto en sí es su billetera. Si nosotros vamos a la sección de Wallet y damos información, aquí tenemos nuestra llave pública, que esta es la clave que nosotros damos a las personas cuando queremos recibir de alguien más. Esa es como tu cuenta de banco cripto, se puede decir. Si ustedes van a mandar, pues tenemos esta opción. Si van a recibir, también tenemos esta opción. Entonces si se fijan, es un poco más... no se ve tan amigable al usuario, se ve un poco más complicado. Entonces por esa razón vamos a usar otras opciones. De hecho, si ustedes se fijan, hay varias opciones para crear una billetera donde puedas guardar tus bitcoins. Si vamos a encontrar esta lista, que de hecho da calificación a los diferentes tipos de billeteras que hay. Ahora, ustedes van a notar que en las primeras posiciones tenemos billeteras que son hardware. Estas son las que les mostré, que son parecidas a un dispositivo USB que ustedes conectan a su computadora para acceder a su billetera. Pues son un poco más complicadas de usar. Cuando son principiantes, pues les recomiendo billeteras o wallets que ustedes puedan usar desde su computadora o desde su celular. Que de hecho las que vamos a usar hoy van a ser desde el celular. Ya después vamos a transicionar a mi celular. La mejor opción de la de software es esta que dice Coinbase Wallet. Ahora también van a ver que dicen que es compatible con las hardware wallets. Entonces si ustedes le quieren dar extra seguridad a su billetera en Coinbase o Trust Wallet, ustedes pueden conectar su ledger o su tracer, su dispositivo, a su computadora, para darle una doble capa de seguridad. Entonces aquí tenemos varias opciones pues. La que vamos a estar aprendiendo hoy va a ser específicamente Coinbase y Trust Wallet. Ahora una de las ventajas de estas dos es que aparte que puedes guardar tus bitcoins, también puedes guardar otras criptomonedas. Como también puedes tener tus ethereums dentro de tu billetera Coinbase. Y puedes tener tus ethereums dentro de tu billetera Trust Wallet. A diferencia de Metamask, que es una billetera específicamente para Ethereum, no puedes tener tus bitcoins ahí. Estas billeteras pues son un poco más, brindan más opciones y es por eso que vamos a empezar a usar estas. Entonces vamos a comenzar con la primera Coinbase. Ahora aquí vamos a transicionar al celular, ya que la billetera de Coinbase es específicamente para celular. Ahora, ¿cómo accederlo si ustedes no lo tienen descargado? Se van a wallet.coinbase.com y aquí les dan las opciones de si lo quieren en Android o en el iOS. Entonces, esta es la billetera que vamos a descargar en nuestro celular. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir al App Store. Bueno, en mi caso estoy utilizando iPhone, pero si están utilizando Android pues se van al Google App Store. Y vamos a buscar Coinbase. Es más, vamos a buscar Coinbase Wallet. Específicamente Coinbase Wallet. Entonces, la vamos a tener aquí. Se aseguran que sí es la que estamos buscando. Y la vamos a descargar. Ok, una vez descargada pues la vamos a abrir y vamos a comenzar a crear nuestra primera billetera de Coinbase Wallet. Entonces, bueno, si ustedes tienen una, pueden dar la opción de I already have a wallet y aquí la pueden restore con la frase recovery, bien parecida a la de, de hecho, exactamente el mismo tipo de frase que te da Metamask. En este caso vamos a darle Create a New Wallet. Aquí pues te dice todo lo legal. Vamos a dar Aceptar. De hecho, Coinbase Wallet te permite escoger un username para que sea más fácil mandarte cripto entre usuarios de Coinbase Wallet. Entonces yo voy a ver, ah, Wysatoma está disponible. Vamos a usar ese. Ok, después te dice cuáles son tus preferencias de privacidad. Si tú quieres que otros usuarios te puedan encontrar a través de tu username para mandarte cripto monedas o si lo quieres tener privado que solamente si tú le das tu dirección pública te pueden mandar en cripto. En este caso lo voy a dejar pública. Ahora, lo siguiente es cómo vamos a proteger nuestra Wallet. Si tienen, pues, pueden hacerlo con Face ID o lo pueden hacer con un Passcode. En mi caso lo voy a hacer con Face ID, solo porque es más fácil. Ok, lo siguiente, en este punto es donde nos van a dar nuestra frase secreta, nuestra clave secreta o el Seed Phrase. La clave es mía. Esa es la que nosotros vamos a guardar con mucho cuidado, como les expliqué con la de Metamask. Esa frase la quieren cuidar porque quien sea que tenga acceso a esa frase les puede robar su billetera. Entonces le vamos a, inclusive aquí les dice, lo que dice acá abajo. Comprendo que si pierdo mi frase de recuperación no voy a tener acceso a mi cuenta. Entonces, muy importante, lo guardan en un lugar seguro. Vamos a seleccionar que estamos de acuerdo y ahora vamos a hacer un Backup Now. Aquí es donde nos muestra nuestra Recovery Phrase. Acuérdense, ahorita tomé un screenshot, pero esta porque no la voy a, eso lo voy a dejar para la clase. Escriben esas 12 palabras y después ustedes la van a confirmar. Esas son su frase secreta. Esas son las que ustedes tienen que guardar si en caso quieren recuperar su billetera en el futuro. En este caso tiene la opción de que lo podés Backup a tu iCloud. Pues yo voy a hacer eso, ya que, vamos a darle a Understand. Entonces yo la voy a guardar mi iCloud, pero no se las recomiendo. De hecho mejor escriban en papel y la guardan en una caja fuerte en su casa. Aquí pues ponen su password que quieren. Lo ponen nuevamente. Le damos Understand y le damos Crear Password. En este punto pues, ustedes ya guardaron su frase. Y ya tenemos nuestra billetera. Ahora, ¿cómo vamos a recibir nuestro primer Bitcoin? ¿Ok? Es bien parecido a lo que hicimos en Metamask. Lo que vamos a hacer nosotros es, ahora vamos a ir a un Exchange. O una casa de cambio que te vendan Bitcoins y te los envíen a tu billetera, a tu Wallet. Por ejemplo, en estas opciones de arriba, si nosotros damos la opción de Recibir. De hecho vamos a ver si tienen en español. La verdad que no he chequeado si tenemos en español. Pues parece que no. Yo pensé que sí, pero no. Ok. No importa. Entonces le damos en Receive de Recibir. Y aquí nosotros podemos ver las diferentes criptomonedas que podemos recibir. Ahora es muy importante que si ustedes van a mandar Bitcoin, que escojan su dirección de Bitcoin. Si van a mandar Ethereum, que escojan su dirección de Ethereum. Si van a mandar USDC Coin, que escojan su dirección de USDC. Entonces es muy importante hacer eso. Siempre verifiquen. En este caso pues voy a seleccionar Bitcoin. Y esta va a ser mi dirección pública. Esta es la dirección que yo le voy a dar al exchange o cualquier persona que me va a transferir mi escripto. Ahora si se fijan tenemos dos opciones. Tenemos Secwit y Legacy. Legacy fue la primera. Ahora Bitcoin ha tenido varios forks. Básicamente mejoras en el sistema. Entonces Secwit es la más nueva. Es la más barata. Se puede decir que es la más rápida también. Entonces siempre seleccionan Secwit. Ahora esta frase la van a copiar. O simplemente le dan Share Address. Si la van a mandar. En mi caso yo la voy a copiar. Y vamos a ir al exchange. Y vamos a pegar esto. Ok. Entonces ahora regresamos a nuestra computadora. Y vamos a buscar ese exchange donde vamos a comprar nuestro primer Bitcoin. Entonces. ¿Cuáles son las opciones que les voy a brindar? Tenemos varias opciones donde tú puedes comprar tu primer Bitcoin. Entonces lo primero que les voy a mostrar es. ¿Cuáles son los exchanges disponibles para sus países? Entonces tenemos esta página que se llama Buy Bitcoin Worldwide. Que es simplemente un directorio que te ayuda a. Oh tenemos un español. Un directorio que te ayuda a ver que exchanges están disponibles para tu país. Con el método de pago que tú quieras usar. Por ejemplo. Vamos a usar de ejemplo Honduras. Si le doy Honduras y que quiero utilizar tarjeta de crédito. Entonces me va a mostrar los exchanges que están disponibles. Para Honduras. Pues por los momentos parece que solo tenemos CoinMama disponible. De hecho en videos anteriores yo mostré como usar CoinMama. Vamos a ver Guatemala. Igual CoinMama. Vamos a ver. Alguno otro. Vamos a ver El Salvador. También CoinMama. Yo sé que países de Sudamérica tienen más opciones. Vamos a ver Chile. Ok. Chile tiene Coinbase. Muy suertudo los de Chile. Tenemos este sex.io. Vamos a ver Argentina. También tenemos esos dos. Ahora si puede ser de que hayan más exchanges aparte de esto. Esto solo es como un directorio que te va a dar ideas. De los que puedes utilizar. Pero siempre van a salir nuevos exchanges. Entonces. Si queremos utilizar CoinMama. Les voy a mostrar como usarlo. Pero en si no vamos a comprar de aquí el día de hoy. Entonces. Cuando llegan a CoinMama. Seleccionan la. Le dan clic al botón de sign up. Bueno. Tenemos opción de español. Entonces. De hecho aquí en CoinMama. Ustedes pueden comprar y vender sus. 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 Sus bitcoins. Entonces le vamos a registrar. Y básicamente van a seguir todos sus. Todos los procedimientos que hice acá. Van a dar tu información. Ellos te piden verificación. Vas a tener que dar tu pasaporte. Tu dirección. Tu teléfono. Y todo eso. En este caso. Pues yo ya tengo una cuenta. Simplemente voy a iniciar sesión. Y les voy a mostrar rapidito. Como es. Para comprar un bitcoin. Y mandarlo a tu billetera. Entonces cuando ustedes ya tienen acceso. Ya verificaron su cuenta. Vamos a dar la opción de comprar. Bueno. Este también lo pueden usar para Ethereum. De hecho no les mostré. En el anterior. Cómo hacerlo. Pero sí. Hay un video que. Que voy a compartir. El link. Para que lo puedan ver. Entonces le damos comprar. Vamos a seleccionar bitcoin. Esta vez. Ahora es importante que tengan su. Van a ser como que vamos a comprar 50 dólares. Importante que tengan a mano. Su. Su billetera. Su dirección de bitcoin. Porque aquí se las pide. Aquí es donde ustedes van a mandar sus. Sus bitcoins. Otra de las opciones que tenemos. Es utilizar Zengo. Que es otra wallet parecida a la de Coinbase. O Trust Wallet. Que. Si les recomiendo. Sería mi tercera opción. Preferiría Coinbase o Trust Wallet. Y como les digo. Zengo sería. Ya pura preferencia de ustedes. Es mi tercera opción. Pero sí lo pueden hacer también. Entonces. Vamos a copiar y pegar. Esa billetera. La billetera nuestra. De Coinbase Wallet. Lo que yo hago. Básicamente. Voy a Copy Paste. Y aquí tengo mi. Mi billetera. Solo le voy a dar Copy. Regreso a Coin Mama. Vamos a pegarlo acá. Ok. Al parecer Coin Mama. Todavía no. Tiene soporte para la SegWit. Entonces vamos. Vamos a tener que usar una Legacy Address. Entonces voy a regresar a mi. A mi wallet. A mi Coinbase Wallet. Y voy a Copy Paste. Esa dirección. Vamos a copiarla. Y pegar. Ahí ya me la verificó. Entonces después vamos a ir a pago. Y bueno. Aquí ustedes escogen su forma de pago. Tarjeta de crédito. Ahora pueden ver. De que hay un 5% de tarifa. Al usar una tarjeta de crédito. Aunque bueno. Al final de cuentas. Si tienen ganancias. De 200%. Al final un 5%. No importa. Y aquí es donde ustedes. Pondrían toda su información. Como les digo. Yo en este caso. Pues no voy a. No voy a utilizar. Coin Mama. Porque estoy pensando usar a alguien más. Pero básicamente este es el proceso. Ahora una de las opciones que más me gusta. De hecho también pueden usar Chainly. Que aquí ustedes pueden comprar. Tanto Ethereum. Como Bitcoins. Y está en español también. Aquí los pueden comprar. Ahora importante. Aquí ustedes pueden venderlos. A su. A su tarjeta. Entonces si tú tienes tus Bitcoins. Y los quieres vender. Por. Dólares. Tú lo puedes hacer acá. Entonces si van a comprar Bitcoin. Se van a la opción de compra. Básicamente escogen. Que quieren comprar. Digamos 50 dólares de Bitcoin. Y Chainly. Pues les va a mostrar las diferentes opciones. Que tienen para eso. Así que fija. Aquí tenemos Simplex. Que de hecho ese es el que les iba a mostrar. Vamos a ver. Simplex. Entonces con Simplex. Ustedes pueden comprar y vender. Una de las cosas. Que siento que es una ventaja de Simplex. Es que ellos ofrecen cuentas bancarias. Entonces ustedes pueden abrir una cuenta bancaria. Aquí. Y tener una tarjeta de BITO virtual. Pero bueno. En este caso lo que voy a hacer es comprar Bitcoin. Entonces le voy a dar Buy Crypto. Me va a reirigir. Al partner de ellos. Chainbits. Aquí nosotros vamos a pegar la dirección. Entonces yo voy a copiar. Mi Segwit Bitcoin Address. Y vamos a hacer una compra de 50 dólares. Aquí me dice cuántos bitcoins me van a entregar. Entonces le vamos a dar Continue. Ahora cuando es primera vez que lo hacen. Les piden pasar por un proceso de verificación. Entonces aquí ponemos nuestros datos de la tarjeta de crédito. Una vez ponen su información. Asegúrense de decir que están de acuerdo con los términos y condiciones. Después ponen su dirección. Ahora quiero verificar si está disponible para varios países de América Latina. Bueno. Tenemos Colombia. Tenemos Chile. Por ahí vi Costa Rica. Cuba. Ecuador. El Salvador. Sí. Entonces sí. Sí se pueden usar tarjetas de esos países. Aquí ponen su correo. Que obviamente quieren recibir un recibo. Y su fecha de nacimiento. Entonces le damos 17. Y le vamos a dar Pay Now. Van a haber situaciones en las que su banco va a pedir una verificación. Algunos les van a mandar un número de texto. Otros les van a pedir su contraseña. La verdad que depende bastante del banco. Ok. Y esta es una de las verificaciones que pueden hacer. Si se fijan. Me está pidiendo que me tome una selfie. Sosteniendo la tarjeta de débito. Y que tienen que estar visibles. Entonces vamos a hacer eso. Ok. Voy a tener que tomarme la foto con mi celular. Entonces ya transferí mi selfie a mi computadora. Entonces la vamos a subir. Le vamos a dar Upload Selfie. Ahora si te la tomaste bien te lo van a probar. Si no, no. Entonces bueno. Aquí ya dice que el Payment Request ya está siendo procesado. Y que si todo sale bien va a estar aprobado. Y que autorizaron 50 dólares. Y que en el Statement eso es lo que te va a salir. Ahora tienen que tomar en cuenta de que esto puede tomar un poco de minutos. A veces puede ser una hora. Pero no creo que va a tomar más de dos horas. La verdad que las transacciones en cripto son bastante rápidas. Entonces si deberían esperar su tiempito que les caiga en su Coinbase Wallet. Por los momentos regresamos al celular. Y vamos a tratar de hacer la cuenta de Trust Wallet. Ok. Entonces estamos de regreso en nuestro celular. Vamos a abrir el App Store. Y vamos a buscar Trust Wallet. O en Google Play si tienen Android. Entonces tenemos esta que es la primera. Le vamos a dar Descargar. Ya está lista. Ahora le vamos a dar Open. Y se van a fijar de que la interfaz va a ser bastante similar a Coinbase Wallet. Si ya tenemos una Wallet. Vamos a tener la opción de I Already Have a Wallet. Y aquí la vamos a poder importar. En este caso pues vamos a crear una nueva. Entonces le damos Create a New Wallet. En este momento es donde nos van a mostrar nuestra frase semilla. Que son esas doce palabras. Que nos van a dar en un orden específico. Ya les he dicho esto varias veces. Pero se lo vuelvo a repetir. Es importante que cuiden muy bien esas doce palabras. Esa frase secreta. Porque si alguien tiene acceso a esas doce palabras. Les pueden hackear. Les pueden robar sus fondos de su billetera. Les vuelvo a recordar. No le tomen foto. No la guarden en su correo electrónico. No la guarden en su iCloud. O en su Dropbox. Donde sea. Porque si le llegan a hackear eso. Alguien podría tener acceso a estas doce palabras. A esta frase semilla. Y les podría robar su billetera. Entonces le damos a ver que. Entendemos. Que si perdemos nuestra frase semilla. No vamos a volver a acceder a nuestra billetera. Entonces le damos Continue. Y en este momento nos muestran nuestras doce palabras. Ahora estas las vamos a escribir. En el mismo orden que nos están mostrando. Una vez las escribimos en ese mismo orden. Le damos Continue. Y en esta ventana es donde nos va a pedir. Que seleccionemos las palabras en el mismo orden. Que nos las mostraron en la ventana anterior. Una vez las seleccionamos en el orden específico. Le damos Continue. Y ya con esto. Pues ya tenemos nuestra billetera creada. Vamos a permitir que nos den notificaciones. Y bueno. Si ustedes se fijan. Es bastante similar. A la interfaz de Coinbase Wallet. Con la única diferencia. Que aquí tenemos la opción que dice Buy. Si nosotros seleccionamos ahí. Nos muestra todas las opciones de las criptos. Que podemos comprar. Y si seleccionamos Bitcoin. Por ejemplo. Nos va a mostrar. Que MoonPay. Es un provider. Que nos puede vender esos Bitcoins. Entonces. Si ustedes se fijaron en las lecciones anteriores. Que estamos usando Chainly.com MoonPay es uno de esos service providers. De esos proveedores. Entonces. Si les puedo decir que MoonPay. Funciona en Latinoamérica. Y si es confiable. Y si es legit. La otra opción que tenemos con Trust Wallet. Que no tenemos con Coinbase Wallet. Si se fijan aquí abajo. Tenemos la. Dice. DEX. Eso significa. Exchange Descentralizados. Entonces. Dentro del mismo Trust Wallet. Esta billetera. Se puede conectar. Junto con los diferentes. Exchange Descentralizados. Que más adelante los vamos a ver. Y hacer los intercambios de criptomonedas. Por esta clase. Pues no vamos a entrar tanto en detalle. Porque tengo una clase específicamente. De cómo intercambiar tus criptomonedas. De Ethereum. O Bitcoin. A cualquier altcoin. Pues básicamente. Todo lo que hemos visto hasta el momento. Ya les da a ustedes. Todo lo que necesitan saber. Para poder invertir en. En las criptomonedas principales. Que son Bitcoin. Y Ethereum. Ya saben cómo crear su billetera. Ya saben cómo comprarlos. Ya saben cómo mantenerlos seguros. En las siguientes clases. Vamos a comenzar a aprender. Cómo nosotros podemos. Identificar mayores oportunidades. Invirtiendo en otras criptomonedas. Aparte de las más comunes. Que son Bitcoin. Y Ethereum. En otras criptomonedas. Se puede decir. De que hay mayores riesgos. Pero hay mayores oportunidades. De ganancias. Así como dicen. A mayores riesgos. Mayores ganancias. cayulenses. Que son bullseys. Entonces. Y de la llamada.